El distrito de Casma fue el segundo lugar elegido por la Dirección Regional Agraria de Ancash para instalar un mercado itinerante con productores de la zona. Precios cómodos y al alcance de los bolsillos fueron ofrecidos diversos productos en este centro de abasto que funcionará solo por dos días en la ciudad. A dos soles cincuenta superior, lo que en el mercado está a veces dos ochenta, dos noventa. A sol, a sol, a sol no más. ¿Cuántos kilos ha traído para vender el día de hoy? Cuarenta kilos. Los choclos tres unidades por un sol. Es un choclo producido orgánicamente. El director de la Agencia Agraria de Casma indicó que este mercado permitirá a los productores reactivar su economía porque muchos de ellos se han visto afectados por la cuarentena. Vemos que toda esta promoción que se está dando, que el agricultor venda su producto directamente, es algo de gran importancia y mejora de la economía también de cada uno de ellos. Que ellos vendan su producto directamente y también a bajo costo, que también al alcance de los consumidores de aquí en la provincia. La presidenta de productores agrarios de la zona costa de la región de Ancash, Mélida Rosales Sarmiento, pidió que esta actividad se vuelva a repetir para que los agricultores tengan un espacio donde vender sus productos. Se ve muy bien aquí la organización. Entonces, la verdad que sí, nos encantaría. Nos encantaría que se realizara cada vez con más tiempo y sobre todo que haya más participación. Yo creo que para ser la primera vez está muy bien. Y sobre todo que los productos que se están ofertando, ya están viendo productos orgánicos, que es muy importante para la alimentación diaria de hoy en día. Y con los precios muy bajos, justamente a precios de productor. Por último, el director regional agrario, Donato Sandoval, propuso a las autoridades que esta actividad debe funcionar como una feria agropecuaria y debe darse dos veces a la semana. Señores autoridades, esta actividad no solamente debe funcionar como mercado itinerante. Debemos de coordinar para que este se formalice a través de una feria agropecuaria mediante una resolución que por lo menos debe de servir dos o tres veces a la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!